Bueno, ayer estuvo por primera vez en nuestro país el CEO de Microsoft, Satya Nadella, quien se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien le anunció una inversión de mil millones de dólares para apoyar y promover la educación y la inclusión digital. Dialogaron sobre todo sobre la evolución y cómo va el fortalecimiento de la presencia de esta compañía en nuestro país a lo largo de 20 años de presencia, así como de las perspectivas que se están viendo en las telecomunicaciones actualmente. Luego de esta reunión, Nadella participó en el Innovation Fest, un evento donde se habló de cómo la realidad virtual se está convirtiendo en una tendencia que va a cambiar la forma en que estamos trabajando con nuestros dispositivos móviles y también los fijos en pro y hacer más fácil la vida de todos los usuarios. Mi compañera, ahora Hernández, nos trae todos los detalles de esta primera visita de Satya Nadella a México. La realidad virtual es la tecnología que generará un cambio profundo en todas las industrias, desde la arquitectura hasta la educación, y abrirá nuevas oportunidades, en particular para los desarrolladores, porque mezclará la realidad con los entornos digitales, algo que emociona al CEO de Microsoft Satya Nadella. Al participar en el evento Innovation Fest, el directivo de la tecnológica aseguró a los más de mil asistentes que ya están analizando cuáles serán las tendencias que impacten al mundo en los próximos cinco años, estando en primer lugar el cómputo personal. Lo anterior porque, en su opinión, los dispositivos de cómputo se encontrarán en las manos, los ojos y hasta la sala de las personas, haciendo clara referencia al Internet de las cosas. Para él, el reto es cómo aplicar ese poder de cómputo para hacer cosas que antes no podíamos y que sean más productivas. Durante su primera visita a México, indicó que más allá del cómputo personal, la realidad virtual será el gran factor de cambio. Por ejemplo, prevé que las gafas de realidad virtual puedan ser útiles en el sector educativo en carreras como la medicina. Para muchas clases se requiere el uso de cadáveres, resaltó Nadella, lo que podría evitarse usando ese tipo de gafas que muestran al alumno un cuerpo digital, mientras que otras industrias que sufrirán cambios son la arquitectura, el diseño y hasta los videojuegos, como Minecraft. De ahí que Microsoft esté invirtiendo en el desarrollo de sus gafas llamadas HoloLens y realizando alianzas con empresas como Oculus VR para que sus lentes funcionen con la consola Xbox One. Al hablar del presente, Nadella indicó que una de sus ambiciones es impulsar la productividad dentro de las organizaciones, por lo que Microsoft se ha enfocado en desarrollar herramientas que ayuden a hacer los procesos más rápidos y sencillos, a través de tecnologías como la nube, el uso de analíticos y de funciones para trabajar de manera colaborativa. Es tal su compromiso que realizó una demostración de programas de la tecnológica como OneNote, Outlook 2016, Dell Analytics o Power BI, para lo que utilizó tanto dispositivos de la empresa como una tablet Surface, hasta equipos de la competencia como un iPhone, al que calificó como Pro, porque es compatible con aplicaciones de Microsoft. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.